Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla. Que bien te ves, te adelanto, no me importa quien sea él. Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, abrete, no has comido. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche, que se empañen los vidrios y la regla es que goces? Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. Poner en juego tu cuerpo, si te parece prudente esta propuesta indecente. A ver, a ver, permíteme apreciar tus desnudes, señor.